Libre, con pensamiento crítico, hacedor de sus propias gestas, conocedor de su riqueza, noble ante la desigualdad, firme ante la corrupción. Necesitamos enseñarles a los niños a creer en apatia, pero con cuidado y con respeto por los demás. Estamos con el TVP Noticias, el canal informativo del IRTP. Contribuyamos a contener el hombro. Gracias por ver el video.